Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 8 y última del Tour de Turquía 2024 Hoy con 105.4 kilómetros con salida y llegada en Estambul Estamos llegando a la parte final de este espectacular Tour de Turquía Que durante toda la semana estuvimos allí llevando esos resúmenes Muchas gracias a todos, cada uno de ustedes que me brindaron ese gran apoyo Ese like, esa suscripción, ese comentario y sobre todo el tiempo para ver los resúmenes Recordaríamos ayer la victoria de Tobias Lund-Andensen, ganador de la etapa número 7 Y como también su compañero, el señor Fram Vandenbruch Que estaría allí líder de esa clasificación general Hoy en una jornada que invitaría a un circuito urbano Pero pues que como lo que había ocurrido en el 2022 Nos dejaría allí un sabor un poco descafeinado Y sobre todo con grandes incógnitas Y sobre todo con preguntas allí acerca de lo que ocurre en el ciclismo Así sería la altimetría con un único premio de montaña y dos sprint Así sería la planimetría Este es el premio de montaña del día Es de cuarta categoría y así sería ese último kilómetro Pero mucha atención que este resumen va a ser diferente y sobre todo un poco más corto de lo acostumbrado Porque debido a condiciones climáticas adversas Una lluvia bastante complicada que cayó durante toda la noche allí en Estambul Y parte ya de esa salida Pues amigos, de los 105.4 kilómetros Voy a decir algo que va a sonar como poco creíble Pero es que hicieron una marcha cicloturística de 65 kilómetros neutralizados Los jueces de carrera pues deliberaron Hablaron con el equipo técnico de cada uno de los corredores También allí con ellos mismos, con los líderes de esa clasificación de etapa Clasificación general Pues como iban a disfrutar el día de hoy Pues decidieron neutralizarlo los jueces para evitar accidentes La carretera supremamente mojada Un circuito urbano que sería bastante peligroso correrlo Debido a las condiciones allí de suciedad de la carretera Aceite manchas que habían dejado algunos vehículos Y demás provocaron que no se corriera entonces esta la última etapa Así que como estamos viendo las imágenes de lo que había acontecido Una marcha cicloturística de 65 kilómetros totalmente neutralizados Llegarían a esa primera vuelta de las hasta cuatro que tendrían que dar En este circuito urbano en Estambul Y pues finalizaría ya, ahí veíamos como entraban en el último kilómetro Adentrándose ya en ese circuito pero que no lo iban a tomar Ahí veíamos como había quedado todo neutralizado Y entraban los líderes de las clasificaciones generales en la primera posición También con el jersey prestado uno de ellos El de los tesoros turcos Ya sabemos que Vincent Dorr lo estaría liderando al igual que el de la montaña Y pues amigos de esta manera finalizaba ese tour de Turquía Cabe destacar la responsabilidad de los jueces de carrera Y sobre todo pues la decisión tomada Porque primero es el bienestar de los ciclistas No queríamos que nadie se cayera hoy Pero también cabe destacar que no hubo espectáculo Las marcas, los patrocinadores Todos estos tendrán que reflexionar sobre estas jornadas de ciclismo Que dejan un poco amargo, un mal sabor de boca Pero bueno, son cosas y situaciones de carrera para analizar Vamos a ver a continuación como quedaron las clasificaciones de este tour de Turquía También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek Totalmente gratis Para participar solamente debes darle un like a este video Suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones Y dejarme un comentario Para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso Continuamos con el resumen Bien, la clasificación general Porque hoy no tenemos clasificación de etapa Debido a la neutralizada Nos dejaría entonces como campeón a Fran van de Broek Este corredor neerlandés Tiene su nuevo título Con un tiempo de 25 horas, 53 minutos y 9 segundos En neerlandés que con 23 años está la ficha técnica Nacido en Warmont, Países Bajos Con un peso de 70 kilogramos, 1 metro con 78 centímetros Consigue entonces de esta manera Su nueva hazaña ciclística Siéndose el ganador de este 2024 Para el Tour de Turquía Fran van den Broek del DSM Fimert Nijpaus Nil Segunda posición quedaría Merhawi Kudus A 4 segundos Este corredor que es del Terenganu Es Eritreo Y en la tercera posición quedaría el británico Paul Doble Que también cabe destacar Que dentro de esas conversaciones previas Al lanzamiento de la jornada Dijeron que iban a dejar así las cosas Recordemos que estaba a 4 y a 9 segundos Y que pues por el bienestar de todos los corredores No lo iban a competir Cuarta posición para Met El Ejegov También teníamos quinta posición para Harold Martín López El ecuatoriano Finalizó entonces en la general quinto A 24 segundos Teníamos en la décima posición Víctor Langelotti Y mucha atención porque otro de los nuestros Que sería entonces Jefferson Albeiro Cepeda Posición 29 a 2 minutos con 17 segundos Los puntos Campeón de los puntos Tobias Lund Andersen con 58 unidades Campeón de la montaña Vincendor con 15 unidades Mejor equipo Q36.5 Y campeón de los tesoros turcos También Vincendor Amigos de esta manera llegamos a la parte final Desde el Tour de Turquía 2024 Su etapa número 8 y última Más adelante vamos a tener el Tour de Romandía Y más adelante En el transcurso del día Tendremos el resumen De la etapa número 1 De la Vuelta a España Femenina 2024 Mi nombre es William Porras Dios me los bendiga Muchas gracias a todos ustedes Por el apoyo Nos vemos en una próxima ocasión Con la voluntad de Dios Y que tengan un maravilloso día Chao, chao Muchas gracias por haber llegado Hasta el final del video Por aquí te voy a recomendar Otro que sé que te va a gustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!